Chicos, muy buenos días, ¿qué tal? Les saluda el profesor Pedro Cotera. Bueno, vamos a seguir con las clases de Persona Social y hoy día vamos a ver el tema de Karal. Chicos, antes de empezar el tema de Karal, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que hemos visto de la clase pasada. Porque tiene que ver bastante con Karal, así que primero recordamos algo de la clase pasada. A ver, la semana pasada o hace 15 días aproximadamente, hemos visto acerca de los orígenes de las culturas peruanas o culturas andinas. Hemos mencionado la hipótesis o las teorías de dos científicos que hablaron de cómo se pudieron formar las culturas peruanas. ¿Se recuerdan? Bueno, hemos visto la teoría inmigracionista de Max Zule, el alemán, que dice que las culturas peruanas se originaron a través de la influencia que nos dieron las culturas mexicanas. Con eso nos quería decir que las culturas mexicanas son mucho más antiguas que las culturas peruanas. ¿Cierto? También hemos visto la teoría de Julio César Tello, la teoría autoctonista, que nos dice que no es cierto lo que dice Max Zule, sino que las culturas peruanas se originaron en nuestro propio país y que van a tener como principal responsable de esta formación de las culturas a la cultura chavín, a la cual le va a llamar la cultura matriz. Son las dos teorías que hablan acerca de cómo se pudieron originar las altas culturas peruanas o las culturas andinas, como también se les conoce. ¿Cierto? Eso está en nuestra cabecita y obviamente está en tu cuaderno y tú tienes que repasarlo para entenderlo. Ahora vamos a ver la civilización de Caral. ¿Ya? Poquito a poquito vamos a ver a qué solución llegamos, ¿no? Y cuál sería la respuesta, quién de los dos ha tenido, tendrá o tuvo, por decirlo así, la respuesta acerca del origen de las culturas peruanas. Muy bien. A ver, hablemos de Caral. Primero su ubicación. ¿Ya? A ver, miren acá. En el mapa que les estoy mostrando es el mapa del Perú, ¿cierto? El Perú se divide en 25 regiones y la región más importante obviamente es la región de Lima, donde nosotros nos encontramos. ¿Cierto? Ahora vamos al mapa más grande que está aquí, miren. Ya. Si ustedes se han dado cuenta, todo esto de acá, incluso esto que estoy señalando donde dice Caral, todo esto pertenece a la región de Lima. ¿Está bien? Pero ahora viene la explicación. La región de Lima se va a dividir en dos. Lima Metropolitana, que es todo lo que yo estoy remarcando, miren aquí. Esto es Lima Metropolitana. Es la Lima que nosotros conocemos. El distrito del Agustino, la Victoria, San Juan de Ligancho y todos los demás distritos se encuentran aquí en Lima Metropolitana. Si desean llamarlo de otro nombre perfecto, le decimos la ciudad de Lima. Pero ojo, Lima no solo se divide en esta ciudad, Lima va a tener, se va a dividir en dos pedazos, la ciudad de Lima y las provincias de Lima, ya que es todo lo que estoy remarcando ya con, bueno, en la imagen, chicos. Nosotros estamos viviendo en la ciudad de Lima o Lima Metropolitana. Bueno, profesor, ¿dónde se encuentra ubicado Caral entonces? ¿Se encuentra ubicado en Lima? Sí, ¿aquí en Lima Metropolitana? No, se encuentra ubicado en Lima, pero en la provincia, en una de las provincias de Lima. ¿Cómo se llama esa provincia? Miren, la que está acá, es la provincia del norte de Lima. A ver, aquí está. Se desarrolló en la región de Lima, en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe, a orillas del río Supe. O sea, por aquí pasa un río, ahí en esas orillas se va, se desarrolló la civilización de Caral. Ya chicos, ustedes saben que todas las culturas que vamos a estudiar siempre van a tener un río a su costado. ¿Por qué? Obvio que chicos, siempre necesitas de agua para que toda la población viva. Todas las culturas se van a desarrollar al costado de uno o dos ríos. La cultura Caral se desarrolló a orillas del río Supe, que se encuentra en el distrito de Supe, en la provincia de Barranca, en la región de Lima. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces? Espero que sí chicos. Sigamos avanzando entonces. ¿Descubridora? Bueno, se le atribuye el descubrimiento a la doctora Ruth Shady. En el año de 1997, junto a estudiantes de la Universidad de San Marcos, van a descubrir las ruinas, las zonas arqueológicas que hoy se conoce como Caral. Bueno, nosotros sabemos que Ruth Shady fue la que bautizó a estos restos arqueológicos como Caral. Pero, aquí le va el dato ya. Ella no fue la primera que pisó estas ruinas. Se dice que en el año de 1905, el arqueólogo alemán Max Zule descubrió, o mejor dicho, pisó estas ruinas por primera vez. Y lo llamó, y lo llamó él, el arqueólogo Max Zule, lo va a llamar las ruinas de chupacigarro. Ya vamos a ver por qué más adelante. Pero recuerden que Max Zule tenía una idea en su cabeza. Max Zule decía que la cultura peruana se originó no en el Perú, sino que vino producto de la influencia de las culturas mexicanas. Así que él habrá visto las ruinas, pero no le tomó mucha importancia. Unos 80, 90 años después va a llegar la doctora Ruth Shady, quien sí va a descubrir estas ruinas. Y según lo que yo tengo entendido, ese descubrimiento fue sumamente importante para la historia peruana. Y ya vamos a ver por qué. ¿Sigamos? Mire, yo tengo entendido que esto fue lo que descubrió la doctora Ruth Shady, pero no es que ella estuvo caminando por el desierto del Barranca y descubrió esto. No, no fue así. La historia dice que cuando la doctora Ruth Shady fue a visitar las ruinas de chupacigarro, cuando vio alrededor de todo ese valle, vio unos tipos cerros realmente extraños, que realmente no parecían cerros. Los cerros tenían una forma muy distinta, o sea, no hechas de manera natural, sino hechas por el hombre. Es por eso que ella se va a tomar el trabajo de excavar esos cerros, esos pseudo cerros. Y cuando realiza esas excavaciones, descubre esto, ¿no? Ahí se da cuenta que no está en un lugar simple, sino en un lugar muy importante. Y comienza su proceso de excavación que va a durar por lo menos unos cinco años. Según lo que dicen, Karal va a tener 32 de estos centros ceremoniales. Ya te imaginarás entonces que no es cualquier cosa. Fue un centro ceremonial muy importante, ubicado en Lima. Y fue descubierto por la doctora Ruth Shady junto con el apoyo de la Universidad San Marcos, ¿no? Que posteriormente el gobierno peruano mandará al ejército para que le ayuden las excavaciones y al final se logre con semejante descubrimiento. ¿Ve, chicos? Sigamos avanzando. ¿Qué se descubrió en Karal? Miren, esto es lo que se va a descubrir. Ya. A ver, vamos a ver. Primero. Se descubrió que Karal fue una sociedad clasista. ¿Qué quiere decir con eso? Que las personas que vivieron en Karal, todos habrán sido iguales físicamente, ¿no? Pero económicamente no pertenecieron a la misma clase social. ¿Qué quiere decir eso, profesor? O sea, todas las personas que vivieron en Karal no tenían los mismos beneficios. No, 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 no era así. En Karal se va a dar la primera, va a ser la primera civilización en América que va a ser clasista, que va a separar a las personas por clases sociales. Las personas que estaban en lo más alto de las clases sociales van a ser aquellas personas que se van a denominar especialistas. ¿Por qué especialistas? Van a ser aquellas personas que van a tener una característica, una habilidad particular. Habilidades para comunicarse con los dioses, habilidades para crear centros o, ¿cómo se podría decir? Obras hidráulicas, mejorar la agricultura, conocedores del tiempo, predecir las lluvias. Entonces, a esas personas que tenían una u otras habilidades se les va a conocer como especialistas. Profesor, y las personas que no tenían habilidades, bueno, las personas que no tenían habilidades era el pueblo, ¿no? Así que esas personas que vivían en el pueblo generalmente se quedaban en Karal y pagaban tributos. ¿Cómo pagaban los tributos? Bien, entregaban una parte de su producto a los gobernantes o especialistas de Karal, o en otros casos, si no tenían productos que entregar, ofrecían su trabajo, ¿no? ¿Cómo creen que se construyó esto? ¿Tú crees que los gobernantes de Karal movieron un dedo para hacer esto? No, pues, y para hacer esto tuvieron que movilizar miles de seres humanos. Bueno, esos miles de seres humanos se movilizaron gracias a los tributos que pagaban por medio del trabajo en la sociedad de Karal. Chicos, es por eso que fue muy importante. Fue la primera sociedad clasista, no solo del Perú, ¿ah? Hay que tener presente eso, sino de todo América. Imagínense, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo segundo. Chicos, sigamos con lo que se descubrió en Karal, ¿ya? Para ver por qué fue realmente importante este gran descubrimiento hecho por la doctora Urruzziaga. A ver, lo segundo que se pudo descubrir de Karal es principalmente su actividad económica. Bueno, desarrollaron muchas actividades económicas como la pesca, el comercio, ¿no? Pero lo que más destacó fue la agricultura y es algo que tenemos que resaltar. Miren chicos, en todas las culturas que estudiaremos a partir de ahora hacia adelante, todos, todos, todos van a tener como principal actividad económica la agricultura. Ahora tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué no desarrollaron otra actividad económica? Bueno, miren, según la historiografía peruana, cuando a un peruano del pasado, ¿no? A las personas del pasado se les hablaba de riqueza, para ellos la riqueza estaba relacionada bastante a la alimentación. O sea, mientras más productos de consumo tenían, más ricos eran, ¿ya? No es como ahora, ¿no? Rico es aquella persona que tiene dinero, que tiene propiedades. No, en el pasado no era así. Las personas que eran consideradas ricas en el periodo de las culturas pre-incas, por decirlo así, fueron aquellas personas que tenían almacenados alimentos de primera necesidad como productos alimenticios, ¿cierto? Y ustedes saben que la única manera de acumular esos elementos es la agricultura. Es por eso que todas las culturas siempre desarrollaron como actividad principal la agricultura. Eso no quiere decir que no hayan desarrollado otras actividades, ¿ah? Desarrollaron muchas actividades económicas, pero la principal de todas fue la agricultura. Y si hacemos referencia a Caral, el principal producto fue el algodón. ¿Por qué, profesor? ¿Acaso consumían el algodón? No, no, claro, el algodón no se consume, pero es un elemento esencial para hacer muchas cosas, ¿cierto? Bueno, los hombres de Caral desarrollaron bastante algodón, producieron bastante algodón, porque fue el elemento que les sirvió para intercambiar con otras personas los productos que les necesitaban. Por ejemplo, las personas que venían de Bolivia. Aquí en Lima se encontró huesos de llamas. ¿Cómo es posible que en Lima hubieran llamas si las llamas solamente viven en el altiplano? Bueno, ahí se dieron cuenta que Caral fue un centro de comercio muy importante, que las personas llegaban de Bolivia trayendo llamas y obviamente Caral los intercambiaba con algodón. Lo mismo con personas venientes de Ecuador, con personas venientes de Brasil y de Chile. De diferentes lugares traían productos y aquí en Caral se intercambiaban. Es por eso que tomó una gran importancia todos esos centros administrativos que Caral desarrolló en su tiempo de existencia. ¿Ya chicos? Otra cosa que también desarrolló Caral fueron los aportes culturales. Y esto es importante, hay que entenderlo. A ver, todas las culturas peruanas van a desarrollar diferentes actividades culturales. ¿Está bien? Y obviamente, si hablamos de Chavín, de Mochica, de Paraca, de los incas, por decirlo así, ahí vamos a encontrar que los aportes culturales llegaron a un esplendor, llegaron a su mejor versión, por decirlo así. Pero la pregunta es, ¿quién habrá iniciado esos aportes culturales? ¿Quiénes habrán sido los primeros en desarrollar esos aportes culturales? Y con el descubrimiento de Caral se llevó a la respuesta. ¿Quién fueron? Bueno, los habitantes de Caral. Los habitantes de Caral fueron los primeros en desarrollar estos aportes culturales, que fueron muchos, pero vamos a mencionar algunos ya. Por ejemplo, la arquitectura. ¿Qué cosa es la arquitectura? Es el aporte cultural que se va a basar principalmente en la construcción de centros administrativos. Primeras, pirámides, templos, almacenes, plazas circulares, todo eso se llama arquitectura y el elemento que utilizaron para desarrollar esta arquitectura fue la piedra. Bueno, los primeros en desarrollar esta arquitectura fueron los hombres de Caral. Los hombres de Caral realizaron pirámides. Pero recuerden, recuerden la clase pasada, nosotros hemos visto que aquí en el Perú y en todo América encontramos, es verdad, pirámides, pero no las mismas pirámides o pirámides similares a los europeos. Los europeos, los asiáticos, los africanos desarrollaron pirámides concluidas, pirámides que terminaban en contitas. ¿Recuerdan o no? ¿Saben ustedes cómo es una pirámide? Bueno, nosotros los peruanos y todos los americanos nunca desarrollamos una pirámide completa. Es por eso que a nosotros se nos reconoce la creación de las pirámides truncas o también llamadas pirámides incompletas. ¿Por qué? Porque no terminan en puntas, sino terminan en una parte plana. Se dice que de esa parte plana el sacerdote subía hasta lo más alto y de ese punto se dirigía al resto de la población. ¿Ya chicos? Es por eso que es muy importante. Imagínate, los hombres de Karal fueron los primeros en desarrollar la arquitectura. No fueron muy bonitas, hay que ser bien realistas, porque fueron los pioneros, pero fueron los primeros en crear ese aporte cultural que con el tiempo fue mejorándose con las futuras culturas que aparecerán a partir de Karal. O sea, acá encontrarán un término llamado chicras. ¿Tú irás, profesor, chicas? Yo te digo, no, chicas no. Chicras. ¿Qué son las chicas? Son bolsas tejidas con fibra vegetal. Por ejemplo, si tú quieres cargar una roca enorme, lo metes en un costal y lo cargas, ¿cierto? O si deseas trasladar una piedra de un lugar a otro, agarras una carretilla, lo pones en la carretilla y lo trasladas. Bueno, en épocas de Karal eso no existía, así que las personas utilizaban las fibras vegetales para amarrarlo, hacer nudos y crear bolsas o en este caso sería canastas donde podían poner la roca y podían ser trasladadas. De eso se tratan las chicas. Y las chicas fueron importantes ya que gracias a ese ingenio ideado por Karal pudieron haber creado grandes centros administrativos como el que vemos acá. Miren, miren, todo eso está hecho de roca. ¿Y cómo cargaron esa roca? Con chicas. Chicos, es importante saber eso. Otra cosa que también desarrolló Karal es la escultura. Fueron los primeros escultores de nuestro país, pero utilizaron el barro o la arcilla para hacer eso. ¿Y qué consideraron los que esculpían? Representaban principalmente a los seres humanos. Ellos adoraban bastante al ser humano. ¿Por qué? Porque decían que la única manera de obtener más población es a través de la fertilidad, a través de los seres humanos. Eso es lo que ellos adoraron, pero su dios principal fue el fuego. Chicos, sigamos avanzando. También desarrollaron la música. Tuvieron tanto tiempo, tanto tiempo de sobra para desarrollar la música. Imagínense. ¿Y saben por qué tenían tiempo? Porque practicaban una excelente agricultura. Ya no tenían la necesidad de estar yendo a cazar, recolectar. Aunque sí lo hacían en menos medida, pero ya no tenían esa necesidad de estar todos los días yendo grandes distancias a cazar como lo hacía el hombre en la comunidad primitiva. Ahora no. Ahora el hombre tenía tiempo, tiempo de sobra. Y por eso idea una nueva forma artística llamada la música. Se han encontrado que el instrumento más favorito de ellos utilizados es la flauta, hecho con huesos de animales. Otros aportes culturales tenemos también este término, miren acá, quipu. Y ustedes sabrán que cuando una persona habla de quipu, automáticamente se le viene a la mente los incas o huari. Porque durante muchos años se creyó que los huaris fueron los creadores del quipu. Y los incas fueron los que utilizaron de mejor madí del quipu. Ahora, ¿qué cosa fue el quipu? Fue un instrumento que sirvió bastante para la contabilidad, para saber cuánto tenían almacenados o cuánto vendían, en este caso por decirlo así, cuánto cambiaban, qué cosa es lo que faltaba. O sea, llevar un control de los productos que ellos tenían. Es como tener un inventario o una computadora donde guardas información. Bueno, el quipu fue la computadora del pasado andino, por decirlo así. Muchos creyeron que los huari fueron los primeros en crearlo. Pero la doctora Ruchadi cuando descubre la ciudad de Calar y cuando encuentra su antigüedad 5.000 años atrás, se da cuenta que dentro de esos templos se encontraron también quipus. Claro, quipus primitivos, pues no quipus como los incas, donde se ve un buen trabajo de quipu. En cambio aquí fueron quipus primitivos. Eso quiere decir que los primeros en desarrollar los quipus fueron los hombres de Calar. Sí. También los geoglifos. ¿Qué cosa es eso? Bueno, la línea de Nazca. Esas imágenes que los hombres hicieron, grandes imágenes que hicieron los hombres en la tierra. ¿Recuerdan? Bueno, se creyó que los creadores fueron los nazquenses, pero no fue así. Se descubrió dentro de los templos de Calar, que ya ellos practicaban esta forma de dibujar en la tierra los geoglifos. Y es más, el geoglifo más conocido de Calar, el mejor conservado, se llama Chupacitar. ¿Se dan cuenta? Es por todo eso que Calar es importante. Es importante porque a partir de él se desarrollaron las otras culturas que después vamos a ver, ¿no? Desaparición. Bueno, la desaparición atribuyen principalmente a que como Calar fue una cultura que recién había aparecido, ¿no? Una cultura prototipo, ¿cierto? Habrá tenido muchos problemas. Y como recién había aparecido, tenía recién mil años de existencia, por decirlo así, no supo resolver algunos problemas. Algunos dicen que desaparece por una sequía o por un fenómeno del niño. Imagínate, si en la actualidad el fenómeno del niño crea estragos en nuestro país, imagínate un fenómeno del niño en esos tiempos. Todo eso hizo posible que desapareciera Calar, pero ojo, desaparece Calar y la población no. La población tiene que emigrar a otros lugares, buscar otros lugares donde desarrollar nuevamente su cultura que ya durante miles de años lo habían practicado. Es por eso que la historia dice que esos lugares pudieron haber sido Guaraz apareciendo Chavín, otros se pudieron haber ido a México, otros a Brasil, apareciendo así las culturas de América a partir de Calar. Bueno, chicos, esto es la tarea que les voy a dejar, ver el video y entender la clase, copiar en tu cuaderno, ojo, copiar, no pegar, ojo con eso, ¿ah? Y buscar la información acerca del descubrimiento de Calar, ¿por qué fue importante, no? ¿Por qué fue importante descubrir Calar? ¿Qué cosas es lo que nos enseña? ¿Ya, chicos? Bueno, hasta aquí es la clase, cuídense mucho, hasta luego.